como están amigos bienvenidos al stream de día sábado por la noche saturday fighters con el entretenido de keynote fighters 15 estrenamos hace un par de días gracias por las visitas al canal de chico gamer 34 esperado de keynote fighters 15 a ver estuve jugando algunas partidas casuales partidas de rango también el día de ayer el día más que nada fue de entrenamiento para ver qué tal iba el juego y luce espectacular me encantó el juego está buenísimo las gráficas los colores los movimientos los rápidos movimientos de los personajes interactúa muy bien en online de repente se demora un poco en encontrar un rival puede ser por la zona pero está bastante estable así que totalmente recomendado este nuevo de keynote fighters se estrenó esta semana bueno yo lo adquirí el día jueves lo fui a buscar a la tienda había hecho la reserva vamos a entrenar un poco para estar en calor hay una variedad de personajes 39 parece que son por supuesto van a venir los dlc yo ya tengo mi equipo compuesto por rio sakasaki robert garcía y también terry bogart esta es la versión estándar del juego de todas maneras pero como le hice la reserva tengo él a modo de dlc venía con un código para descargar el costume de terry bogart como en la versión del juego garú ahí lo pueden ver vamos a practicar un poco con terry estuve haciendo el tutorial también ayer para entender un poco más el juego ya que cuando estuve transmitiendo ayer durante la tarde, tarde, noche no me fue muy bien en las partidas online a diferencia de cuando estuve practicando y no estuve transmitiendo también estuve combatiendo y ahí sí que estuve ganando vamos a practicar entonces contra ralph jose este que tuve casi solo victorias pero cuando estuve transmitiendo ayer parece que los rivales subieron el nivel y me costó ganar de todas maneras quedé bastante impresionado con el juego muchísimo mejor que el de king of fighters anterior ahí tenemos entonces a terry bogart y estos poderes buenísimos así que bienvenidos welcome to KOF 15 vamos a entrar un poco con los personajes desde entrar al modo online no he explorado todo estoy principalmente con los personajes que siempre he jugado en the king of fighters no, no, todavía no experimento mucho con los nuevos personajes porque hablenos hasta que no sepan hasta que no sepan y ca tim 11 2 y que la música también está muy buena me hubiese gustado que incluyeron a Kim es otro de los personajes con los que siempre juego pero parece que viene como a futuro en modo de DLC ahí está, voy a practicar con otro personaje aquí están los personajes nuevos, que es el que sale incluso en la portada del juego Shun El, me parece que es el nombre, no sé si parece que viene de ella no recuerdo si estuvo en algún otro de King of Fighters Meitenkun, 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 sorry como me animé a Lucy Elizabeth también, este no recuerdo si estaba en otro de King of Fighters Kukri y por supuesto Isla la persona que es originaria de Chile Isla a ver voy a utilizar a este color original y aquí está proveniente de Chile me parece que también está en la portada del juego vamos a descubrir más personajes entonces vamos en vivo cuando son las 9.34 el día sábado por la noche un sábado de peleas estamos como Saturday Fighters muchas gracias a todos los que han visitado el canal de YouTube también sigan visitando, estamos subiendo contenido también diario en TikTok gracias también a quienes se han sumado ahí estamos subiendo diariamente videos ahí en TikTok este personaje que mueve las arenas a ver que movimientos tiene vamos a ver hay que ver la lista de comandos menos aquí ah 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 Es el otro movimiento Ok Es bien bueno ese movimiento Que es solamente apretando El botón del cuadrado Varias veces Como se lo puede combinar con el cuadrado 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 Y triángulo Y ahora Esto Cuando está La barra de poder también Sobre los tres También pueden hacer Cuadrado 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 y círculo Está interesado este personaje Uno de los personajes Nuevos Me voy a pelear un poco con Andy Bogart También uno de los personajes preferidos De Jacob Gamer Estamos en vivo Bienvenidos Welcome Estamos en modo práctica Antes de combatir Bueno si alguien está mirando al stream Y tiene el juego También es Bienvenido para Enfrentar a Jacob Gamer 34 Vamos a hacer unas partidas online Algunos combates Zanyeuken 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 No me acuerdo bien, lista de comandos, ok, a ver. Bueno, tal como se hacían los de aquí los fights anteriores, y el otro era hacia adelante, ok. Ok, vamos a ir a combatir primero. Vamos a ir contra la máquina, parece que hay un modo historia, todavía no he recorrido todo el juego. Si, tenemos un modo historia. Podríamos hacerlo antes de ir a combatir online. Bueno, ayer estuve haciendo el tutorial como les había dicho. Eh, hay misiones aquí que todavía no había visto. Ok. Veamos que tal el modo historia. Ok, vamos a hacerlo distinto. Voy a ir con otro personaje, voy a ir con Andy Bogart. Podría ser John Higachi también, no lo he usado en este KOF. Podríamos invitar a Robert García. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está la chilena! ¡Ya! Isla de Chilean Fighter Bastante confianza Tenía harta confianza O se tiene Isla Bastante confianza Vamos a ver que tal Gracias a quienes estén mirando el stream Gracias a quienes estén mirando el stream De día sábado nocturno Que mejor con Un fighting game Bueno, aquí estamos Subway Trax Les aviso para que visiten entonces el TikTok de ChicoGamer34 No Está ahí un poco frío todavía Ahí está Es bastante buena Y sencilla Esa forma de Ejecutarse como Solamente apretando el cuadrado O repetidas ocasiones Al igual que Combinarlo con el triángulo O el círculo O el círculo Oh, ¿qué es lo que pasa? bueno este juego como todos requiere bastante entrenamiento ahí estamos con Joe Joe Higachi también otro de mis personajes favoritos de la saga fatal fury uno de mis juegos favoritos también de super nintendo el efecto de tornados no te sé es muy bueno no 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 wow Eso fue todo para Isla Un team peligroso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Suscríbete! 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 La peligrosa King Siempre es De cuidado King Entonces vamos con los que nos conviene El Río de la Paz Llega Amad с Llega No se conviene ¡El Hielo de la Paz! ¡No se conviene! ¡La Paz 1 tiene un error de que no entiende! ¡No enos para el mundo! ¡Oh! ¡No! Parece que la victoria se la va a llevar. ¡Oh! ¡Vamos! Al final la victoria se la llevó Robert. Al final la victoria se la llevó Robert García. ¿Es realmente el hombre de aquí? ¡Oh! ¡No! 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 Recuerdo de Elizabeth que jugué contra ella en The King of Fighters 13, la última vez que estoy jugando hace algunos días, The King of Fighters 13, me tocó combatir contra Elizabeth, una buena contrincante también. Elizabeth Blanthorz, Round 1, ready, go! Me falta ver, sorry, voy a... Ah, ok. Es igual que el de Andy. Por lo menos derrotar a Eryza, eh. Segu�e! Nacional de Bechir del cobre! Reddy! Maracan se hace mucho daño ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, justo Pensé que perdía Pero la confianza estaba en Andy Bogart Bueno, victoria ajustada, pero ¡Semifinal! Estamos en la semifinal Avanzó rápido Tiene un buen roster este juego, tiene hartos personajes No sé si es el roster más completo, pero Hay harta variedad Concert Hall Ahí está Shermie Retaremos de no hacerle daño ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Vamos! ¡Buena! Casi me terminó haciendo más daño a mí. ¡Oh, qué buena! ¡No, no, no! ¡Se curioso! ¡Oh, ya sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Buenísima! ¡Hecho! ¡Está recogido, yo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! robert se tiene que encargar ya ya listo ahora un trofeo hora de usar la técnica y no curva de imas no vio inica dos ciga la gran final y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pensamos! ¡Esto es el Firmen Mundo de un nuevo campeonato del mundo! ¡Fálvula! ¡Que cuarta! ¡Suscríbete al lunes! ¡Está llegando! ¡Esto es el momento! ¡El botón King-Ovacán está realizado! ¿Qué? ¿Esto? ¡No me desplazó! ¡No me desplazó! ¡No me desplazó! ¡No me desplazó! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡No me desplazó! ¡No me desplazó! ¡No me desplazó! ¿Qué pasa si se desplazó? ¡Nos alimento y el demonio que salió! ¿Qué pasa si está ocurriendo? ¡Outil, el AMBZ ¡Cremence! ¡Tú, te contando la vida! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡What! ¿Qué está pasando? Creo que este va a estar dificil. Empezará Andy, luego Joe y al final Robert. ¿Qué clase de monstruos es este? 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 No le hice nada. ¿Qué clase de monstruos es este? ¿Qué clase de monstruos es este? ¿Qué clase de monstruos es este? ¿No? Nada A ver si Robert puede hacer algo ¿Vale? ¡Vale! 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 Y eso sería todo para los campeones ¡Volver a pelear! ¡Vamos! Sin ventaja Vamos a ver entonces que es lo que puede hacer el equipo de Checo Gamer 34 ¡Vale! pa에게 Definitivamente tengo que mejorar mi defensa. Parece que ahora bajo un poco el nivel. Un saludo. Un saludo. We goto. K-O! Player 2. Take's an early lead. Round 2. Ready. Go! Tienes aquí. Robert se encarga Robert se debería Robert se debería Robert se nota que haya bajado el nivel en todo caso Robert se debería 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 Robert se debe Robert se debería 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 Robert se debería